Agradecimiento entonces a la familia de los músicos, de todos los músicos, los que estuvieron antes que nosotros también, la familia que nos acompaña, Jorge que anda por ahí, Jorge Guzmá, que venía a ver ahí con su mami, a Fernandito, que lindo, gracias por estar Jorge, hacía tiempo que no te venía, músicos de trayectoria de acá de la provincia de Salveza, aquí tengo un gran cariño. Entonces, ritmo de chamamé de tránsito, coco marola de este tema, Fortín Correntino, dice así para ustedes. Fortín Correntino Fortín Correntino, dice así para ustedes. 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 el ritmo al...